... Bienvenido Martín, contanos un poco de qué se trata esta convocatoria. Mirá, estamos trabajando en lo que sería la edición de marzo de la revista. Nosotros, como eje temático, todos los meses presentamos o mostramos cosas que puedan hacer la ciudad. El tema de que en la ciudad de Marplata se hacen trasplantes, se hacen trasplantes de hígado, se hacen trasplantes muy complicados en la ciudad. Entonces decidimos, después de trabajar bastante con el doctor Diego Fernández y Ricardo Braco y con su equipo, en coordinar esta producción, que va a ser un trabajo que se va a presentar, en la cual reunimos a los equipos médicos, no solamente a los médicos que trabajan, sino al equipo que asista a los médicos. Convocamos también a trasplantados de la ciudad de Mar de Plata, pacientes que están viviendo, que viven muy bien y que han sido trasplantados por este equipo médico, y también pacientes en lista de espera. Nos parece que esto es un contenido importante para tratar de que la ciudad tome conciencia de las cosas que suceden aquí, y también la importancia de que la gente done sus órganos. Se ha trabajado bastante con el apoyo también de la Fundación Marplata Transplante, en la convocatoria, en la coordinación. Hay gente que ha venido lejos para estar en esta fotografía, hay gente que pareció el problema en la ciudad de Mar de Plata. De colaborador, ¿qué pensás que es lo que falta en nuestra ciudad? ¿Concientización, información, en los colegios, en los barrios? Yo creo que en la ciudad de Mar de Plata, esencialmente por lo que hemos hablado mucho con los médicos, con Diego y con Ricardo, hace falta más conciencia en el momento de donar. Y también uno podría soñar con que Marplata tenga un centro de trasplante propio, específico y que sea regional y que sirva para la ciudad de Mar de Plata y todo el sur del país. Y estamos con los doctores Diego Fernández y Ricardo Braco, dos eminencias en el mundo del trasplante, no solamente aquí en Mar de Plata, sino en la provincia y la zona, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y acompañando este día tan feliz. Cuéntanos un poquito de este Instituto Prometeo, de qué se trata, cuál es la función, la aplicación. Bueno, el Instituto en realidad abarca un grupo de muchos pacientes y médicos apoyados por la Fundación Mar del Plata Transplante. Hemos, hace ya cinco años, desarrollado un programa de trasplante hepático para Mar del Plata, que es de Mar del Plata y para la zona. Y hemos hecho muchos trasplantes en Mar del Plata, que aquí están los pacientes luego de su recuperación, están con nosotros para este evento y hacer una foto institucional y encontrarnos nuevamente después de tanto trabajo y tanto esfuerzo. Doctor Braco, con respecto al tema de trasplantes, que suele ser un tema sensible, y un tema en el que falta siempre mucho de lo que es información y quizás hasta hay miedos en la gente. ¿Cuáles son los más comunes? El tema de la donación de órganos sigue siendo culturalmente un tema que requiere entender algunas cuestiones referidas a lo que es la verdadera muerte, que es la muerte cerebral. Y entonces todavía culturalmente en la sociedad esta cuestión genera ciertas dudas, incertidumbres, que es donde tenemos que lo hacemos y tenemos que seguir trabajando mucho para que cada vez más el ciudadano común acepte esta cuestión como un tema donde se puede ser muy útil y ayudar a otros que a través de una donación puede recuperar su calidad de vida y su vida. ¿Algún momento o algún paciente en particular que les haya quedado grabado para siempre, algo que haya sido súper especial para ustedes? Todos los pacientes son especiales. Naturalmente algunos son más dramáticos porque tienen distintos matices de su enfermedad que lo hacen que de pronto a las circunstancias lo hagan más dramático. Porque en rigor, esto que vos preguntaste primero, que tiene que ver cuando el paciente llega a nosotros y se plantea el operativo de trasplante y la expectativa de cuándo va a ocurrir el trasplante, es el eje por donde pasa todo esto que le da ese dramatismo especial. Nosotros estamos acostumbrados, los médicos en general, a tratar pacientes por distintas enfermedades donde uno a partir del momento que lo conoce enfoca su tratamiento. Pero acá el tratamiento va a depender de que un día que no sabemos cuándo va a ser, podemos tener cierta perspectiva pero no una certeza, ese día hasta que llegue, ese es el eje del dramatismo y de lo que lo hace tan especial al tema trasplante.